vete a un bolo y me dice te pongo monitor ahí que vas a tocar sin cascos y le digo yo era anticlaqueta total ahora me pasa al revés, sin claqueta voy más lento no sé si es la edad o no sé qué pasa abrir la de ahí es lo máximo es un artista gallego y lleva una bandaza brutal y me he puesto a escuchar el disco y estoy in love o sea, enganchadísimo Carlos Ares, os recomiendo Aupa gente, bienvenidos al siguiente capítulo del podcast de Chirula hoy nos acompaña Fro compañero nuestro de Chirula es el responsable de percusión aunque a veces le veáis en redes sociales tocando la guitarra porque también le mola tocar la guitarra en sus ratos libres toca con su banda Sinova actualmente puede ser la banda una de las bandas más importantes en el panorama indie nacional acaban de llegar de Argentina de tocar varios conciertos en varios festivales están presentando su nuevo disco El Presente que acaba de ser número uno en ventas en España a nivel de discos y nada Fro enhorabuena por vuestro trabajo gracias y como te he dicho encantados de tenerte aquí ¿qué tal estás? ¿se te hace un poco raro aquí? bueno estar en el sofá nada, bien, bien pero sí normalmente ando por ahí entre baterías y guitarras pero bueno estoy encantado de estar aquí bueno, ¿cómo ha empezado la gira? después de tanto tiempo trabajándola, produciéndola pues muy bien la verdad que teníamos muchas ganas porque al final la previa ha sido como lo más estresante por decirlo de alguna manera para nosotros porque preparando todo que hemos vamos a hacer un show nuevo bueno, estamos haciendo un show nuevo y la verdad que la previa ha sido bastante bastante dura a nivel de eso un poco estresante pero hemos arrancado que llevamos tres bolos y ha sido maravilloso la respuesta de la gente increíble hablaremos un poquito más adelante del show pero nos gustaría saber porque bueno este disco lleva gestándose ya mucho tiempo y hemos visto que ha sido un curro muy largo desde empezar a preparar temas grabar reproducción después de grabar promoción de disco empezar a tocar incluso habéis hecho un show nuevo y tenéis un setup a nivel de escenografía nuevo o sea una pasada ¿no? o sea ¿cómo se hace un disco de estos y cómo se monta una gira? pues ha sido a ver empezamos a componer el disco mientras estábamos girando con la gira del disco anterior la buena suerte y y lo hicimos así salían ideas y mientras estábamos girando pues a veces en el local íbamos tocando cosas y y la verdad que lo que es luego sí que paramos la composición del disco la hicimos en realidad en cuatro o cinco meses que nos metíamos en el local de Erlange que tiene un estudio justo al lado de donde encima de donde ensayamos nosotros e hicimos más curro de local con Erlange y y así van saliendo las ideas y luego ya bajábamos al local y y las tocábamos pero sí sí fue o sea no llegamos a parar una vez que teníais los temas luego que soléis hacer algo de preproducción con algún productor o así o nosotros trabajamos en la buena suerte con Manuel Colmenero que es un máquina y se trabaja muy a gusto con él y y para el presente también decidimos hacerlo con él porque al final como nos gustó tanto en la buena suerte y luego con un productor yo creo que mola cuando curras la segunda vez porque ya nos conoce mejor nos mete más caña porque mete bastante caña y y la verdad que muy bien él se se suele venir aquí a nuestro local viene desde Madrid y se pega un par de semanas con nosotros en el local y básicamente nos cambia todo si no bueno pasa hasta el productor está bien nos dice que pasemos el tema una vez lo escucha y te pasa el otra vez y luego nos va diciendo pues esto así esto asado hay veces que que igual pasa que nos dice algo y nosotros no lo no lo vemos pero luego siempre acaba teniendo razón ¿os mete instrumentos que vosotros no utilizáis o no? no no eso no pero sí que nos saca un poco de la zona de confort y y eso está guay y y el siguiente paso que suele ser ya ir a un estudio con la reproducción hecha e ir del tirón a grabar eso es ya vamos en el caso de la buena suerte fue un poco fue un poco raro todo porque lo grabamos en pandemia porque justo en la pandemia nos pilló que pues eso en un verano que íbamos a salir a tocar y llegó la pandemia entonces o sea nos jodió un poco porque se nos cayeron bastantes bolos pero por una parte nos vino bien porque nos centramos únicamente en en el disco y fue un poco raro porque lo hicimos por partes y yendo pues íbamos a Ander y yo bajo Iba Terra a Madrid luego lo hicimos un poco por partes pero estuvo guay y esta vez ha sido más todos en plan grupo sí esta vez ya pues eh sin pandemia ni nada ¿cuánto tiempo más o menos? uff pues no sé igual batería y bajo grabaríamos no sé me acuerdo si era abril o mayo en total bueno hasta que sale el disco igual un año pero proceso de grabación igual seis meses o algo así y una vez que habéis tenido el disco ya os metéis a preparar ya la nueva gira más o menos ¿no? ¿qué pasos habéis dado ahí? ¿os metéis primero con el diseño del escenario porque es súper importante para para el directo vuestro? sí ahí teníamos claro que algo o sea que queríamos hacer un show nuevo y que no voy a desvelar mucho el show merece la pena verlo eso es hay que ir a verlo y y nada nos pusimos con ello que al final es es un curro que que lleva tiempo y hay que hay que coordinarlo muy bien y ya te digo fue bastante estresante el el rollo de montar un show nuevo y bueno contratamos también tengo que decirlo a Antonio que es nuestro nuevo road manager que nos ha venido muy bien porque porque a nosotros al final cuando ya no te vayas por la luego hablamos de la gira y del tour vamos a centrarnos en cuéntanos vos como porque sois una banda que que se curran mucho las imágenes las luces la música o sea el show el directo es un flipe entonces cuéntanos eso o sea que lleváis realmente vale pues ahí lo que solemos hacer es con los visuales tenemos mucha suerte porque Ander se dedica a eso Ander es el bajista del grupo Ander es el nuestro bajista y y la verdad que como se dedica bueno tiene una productora Gato Gala Films hacen videoclips y y también hace visuales para bandas entonces también los hace para nosotros hicimos visuales luego el tema de luces lo suelen coordinar Joel es nuestro lucero y lo suele coordinar con Ander para que para que visuales y luces vayan vayan coordinados y y eso es un curro que hay que hacer y todo esto luego lo ponéis en común y hacéis un stage para antes de empezar la gira y coordinar todo y tenerlo todo bien montado secuenciado sí 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 para esta gira además hemos incorporado algunas cosas nuevas elementos nuevos y ahora va todo va todo clavado pero ha costado y hicimos un stage de dos días probando todo al principio no al principio no iba bien las las imágenes no iban sincronizadas sincronizadas con las luces pero por suerte los tres primeros bolos ha ido todo perfecto así que bien sois una banda que que siempre a nivel a nivel de tecnología siempre habéis sido muy avanzados porque nosotros que o yo que os he visto habéis ensayado siempre con pistas secuencias con monitores son monitores me refiero a a INEARS entiendo que eso hoy en día es súper habitual porque ya vemos a todo el mundo trabajando así pero hace 10 años no y esa forma de trabajar me imagino que os habrá ayudado a mucho ¿no? os costaría igual al inicio pero sí sí a ver si ahora mismo todo el mundo va con con INEARS y es raro ver a alguna banda que lleve monitores todavía las hay incluso yo antes era era de monitor y y anti claqueta y anti todo pero pero bueno luego la verdad que cuando empiezas a ensayar de esa manera aparte que escuchas mucho mejor hace que todos toquemos mucho mejor y es o sea tiene que ser así a mí ahora si me dices vete a un bolo y me dices te pongo monitor ahí que vas a tocar sin cascos y le digo y la claqueta la claqueta lo llevo bien sí sí te encantaba ¿no? yo era anti claqueta total a ver y corría mucho sin claqueta iba toda hostia ahora me pasa al revés sin claqueta voy más lento no sé si es la edad o no sé qué pasa pero pero ya me acostumbro a ella y cada vez la pongo más bajo y como que la ignoro un poco o sea está ahí pero no me no me molesta lo que comentábamos de los Inears y todo el montaje que lleváis y así entiendo que cuando vais a Festis que tenéis poco tiempo para para probar que va una banda detrás de otra todo correr eso os ayudará un montón ¿no? tener ya las memorias de monitoraje hechas todo sí eso en festivales no puedes tienes 20 minutos de cambio y chequeo y es es inviable bueno que antes lo hacíamos hace años pero es inviable ponerte o sea en 20 minutos intentar que te hagan que te hagan una mezcla es imposible entonces nosotros tenemos la mezcla hecha la mezcla hecha que es enchufar y suena ya suena ya bien que luego hay que hacer algunos retoques se pueden hacer durante el durante el bolo pero ya está todo todo mezclado y la verdad que una maravilla suena muy bien también el escenario lo lleváis muy limpio o sea cero amplis algunas guitarras y tu batería es lo que más ocupa sí 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 vamos batera luego teclado y amplis pues no llevamos porque Erlanchi Dani usan Kemper y Ander va con el Neural y nada muy sencillo para los backliners pim pam lo hacen muy rápido a nivel de producción de la gira esta gira ya será la más tocha para vosotros como has dicho la que más habéis preparado y todo ¿qué salto habéis dado en cuanto a nivel comentabas antes el tema de Antonio que tenéis un manager habéis ampliado crew porque lleváis más cosas ¿cómo lo hacéis? sí hemos ampliado crew luego una figura muy importante que es la que dices es Antonio que bueno es nuestro road manager y la verdad que nos nos hacía falta porque ya a nivel aparte de aparte de la música nosotros al final nos dedicamos a tocar no somos no somos empresarios ya nos estaba viniendo un poco grande el tema de que no sabíamos muy bien cómo afrontar la nueva gira ya pues eso al final nos pasa que los backliners se preguntan cosas nos preguntan a la banda y nosotros al final de eso no sabemos al final sabemos tocar y bueno pues poco a poco vas aprendiendo cosas pero nos estaba comiendo un poco la situación y la figura de Antonio nos ha venido genial porque él él lleva años años ya girando con bandas muy top y nos ha ayudado un montón a gestionar la nueva crew a bueno todo lo que todo lo que conlleva pues una gira de él viaja con vosotros sí todo lo que conlleva una gira de de estas características que se encarga de gestión de todo tipo él ahora mismo es el el capo el que manda sí sí estamos muy contentos porque de verdad que creemos que si no sin su figura la gira hasta podría peligrar en el sentido de de acabar saturados y quemados ahora estáis centrados a tocar y ahora Antonio lo que su trabajo es que nosotros estemos a gusto que subáis al escenario al 100% y el resto ya y a nivel de crew que lleváis por ejemplo ahora cuántos backliners ahora vamos tampoco vamos mucha mucha gente porque en realidad como has dicho antes backline no llevamos mucho entonces llevamos técnico de de luces sonido y luego monitores y backline que al final monitores y el backliner hacen un poco hacen un poco todo el trabajo de escenario y y eso llevamos no porque si que hay bandas que ves y van una burrada de gente pero pero si que suelen llevar más backline pero nosotros con lo que llevamos en escenario lo que nos dijo Antonio dijo yo creo que con esto vais bien y le hacemos caso en todo lo que dice muy bien volviendo un poco a ti que rol tienes en la banda porque como has comentado Ander se dedica a bueno aparte de me refiero al rol organizativo aparte del musical o sea el de tocar Ander hace tema de de vídeos Arlach seguramente se meterá mucho a nivel técnico en secuenciar y en hacer arreglos y tal en tu caso porque sois una banda no es un artista con músicos contratados yo he estado siempre con el tema de más de logística de Merchan tema furgo y todo eso el tema del Merchan que es un tema complicado que ahora mismo ahora ahora mismo llevamos Merchan a los bolos pero hemos contratado a Merchan Tour que lo que lo gestione lo gestionan ellos porque al final el tema del Merchan es un tema complicado y y mola porque la gente al final compra compra mucho Merchan y y está guay y yo pues más o menos aparte de tocar siempre ando con el tema del Merchan y luego el tema de furgonetas y tal y aparte de tocar mucha sala y mucho concierto así potente por diferentes ciudades de España hacéis mucho festival también este año como se presenta este año vamos a casi todos los festivales os queda alguno sin que no lo toquéis sí este año tocamos en algunos que no hemos tocado por ejemplo en el Cruilla de Barcelona que no hemos tocado que nos hace ilusión además tocamos el día de Abril Lavín y está guay eres fan de ella ¿no? sí, sí a ver Abril Lavín es lo máximo y y eso sí vamos a un montón de festivales que al final los festivales molan siempre está el rollo ese de la mítica pregunta que hacen siempre que prefieres festivales o salas pero son cosas diferentes al final un festival nosotros debemos mucho a los festivales porque son un escaparate brutal y nosotros por ejemplo el primer festival que tocamos delante de mucha gente fue el Sonorama que el Sonorama es increíble y fue el que nos dio la primera oportunidad de tocar delante de mucha gente que al final es un escaparate y la gente te ve y luego esa gente es la que compra una entrada para verte en una sala luego ahí que te gusten más los festivales o las salas es diferente bueno ya que sois expertos en festivales hazme hazme un ranking de tres festivales así que realmente molen mucho vale el ranking el primero Sonorama sin ninguna duda sí o sí sí o sí luego segundo te diría el Festival Gigante que está bastante bien también ¿dónde? ¿dónde está? ese es en Guadalajara pero lo lo cambiaron la última vez me han cambiado de sitio no me acuerdo ahora y luego es que hay un montón tío sabemos tocan tantos que luego se me olvidan vamos a ir un poco a la figura de batería otra vez ¿qué material utilizas? ¿qué batería? ¿qué platos? ¿qué rajes? ¿qué batería? ¿qué batería? ¿qué batería? ¿qué batería? la Yamaha me compró una mi madre hace muchos años que además es una batería brutal que es una Mappel Custom Absolut y he estado con esa pues hasta hasta esta gira ¿qué medidas? yo era bombo 22 16 luego el ton de 13 por 11 y 16 por 16 el base clásico del rock ¿no? sí antes venían más antes venían más más profundas el ton es de 13 por 11 sí y con esa he estado un montón de años y nada ahora para la gira nueva me he comprado otra Yamaha una Hybrid Maple que me la he pillado así en plateado purpurina y y he pillado medida un poco más grande bombo de 24 por 16 ¿por qué? porque me apetecía tenía tenía ahí el rollo de que era un 24 momo grande ¿no? sí y y pillé esa y luego ton de 13 por 10 y el base 16 por 15 y luego de caja pues voy con una Yamaha también de roble de 14 por 8 y en platos pues voy con una espera ¿por qué Yamaha? ¿por qué Yamaha? pues no lo sé a ver primero porque fue la primera que tuve y siempre ha sonado increíble esa batería porque es que es así y luego cuando he tocado cuando he probado otras marcas o otras baterías siempre me ha costado mucho más conseguir que suene o sea afinarla siempre se me ha hecho mucho más complicado que con cualquier Yamaha entonces dije pues voy a lo a lo fácil si me va bien con Yamaha con otras marcas he intentado a veces afinar y digo está bien no te has sentido está bien pero pero no no me acaba de convencer y luego Yamaha me parece que microfoneado gana la hostia si veis vídeos de de pues en YouTube así de demos de baterías y no sé qué normalmente hay una Yamaha siempre una Recording Custom o una Apple Custom porque es que suenan muy bien microfoneadas suenan increíbles el Festis y Backlines y así es una de las materias más demandadas es un estándar del mercado siempre hay la Yamaha y siempre siempre funciona y en platos por donde nos movemos y en platos pues voy con ahora mismo estoy yendo con un Charles es Istambul de 17 un tradicional Dark Hi-Hat de 17 es enorme pero es es brutal suena súper oscuro arenoso y me encanta que tengo también un Paiste G&B de 16 que ando ahí no sé si si lo pondré para algún bolo para probarlo pero bueno de momento con el 17 estoy encantado luego llevo a la izquierda un Paiste Masters Zin que es un Raid pero son tan blandos que los uso como Crash de 22 luego de Raid llevo un Paiste G&B de 26 también pequeñito y a la derecha como el Master Zin de 22 pero en 24 que también son Raids pero son tan blandos que como Crash son una pasada ya se te ve detrás de los platos si se me ve los he puesto un poco más bajo porque como tengo el hombro destrozado pues así levanto menos el brazo pero esos platos son una pasada y no molestan lo que mola es que son muy oscuros y no molestan es más en Miquel nuestro técnico de sonido me dijo es la primera vez cuando compré esos platos que te subo platos en PEA normalmente los platos molestan y estos no molestan a nivel de parches que sueles utilizar parches uso Evans si llevo ahora mismo voy en el bombo con un emad coatez que suena increíble y luego para toms he usado siempre los Evans G2 de dos capas que suenan brutal se afinan fácil sequitos y si le das fuerte van bien si toca suavecito es mejor poner el G1 de una capa pero uso esos Evans G2 y encaja uso el Evans es el HD Drive que es un clásico es un clásico lo puse o sea no falla en ninguna caja falla eres muy friki del material o sea te gusta ahora sí antes antes hace hace años no la verdad que no tocaba y no frikiaba mucho en parches en material no frikiaba mucho pero desde que trabajo en Chirula pues sí porque tengo todo aquí y ahora sí friki cuando vas a Festi y subes conciertos te encontrarás con muchos bateristas detrás del escenario los que vienen antes los que van después tienes curiosidad de sueles ir a ver lo que lleva la gente sí sí siempre siempre investigo cuando veo alguna batera por ahí detrás del telón siempre voy a y qué tal qué material se mueve por ahí mola a mí me gusta mirar eso porque claro hay bandas ahora los festivales hay bandas de todo tipo entonces encuentras sets de batería muy diferentes entonces me mola si toca una banda así un rollo un rollo más urbana un rollo trap y así el set suele ser muy pequeñito y con movidas electrónicas luego si toca pues bandas tipo Morgan o así que ahí llevan bastante backline y me mola investigar una vez me he pasado una movida con Morgan yo soy muy amigo de Cain y le y vi su batería detrás que tocaban con nosotros en un festín ¿no? en el Mad Cool sí el año pasado y dije me voy a sentar a ver cómo como en casa claro era de Cain digo me siento y me voy a sentar a ver cómo lleva porque desde abajo les he visto cien veces pero no me había sentado nunca en su batería y digo porque claro lleva mogollón de toms y no sé qué y dije me voy a sentar a ver cómo lleva este el set y súper raro muy diferente a cómo llevo yo y me senté tal y claro me vino un backliner y un backliner de Morgan y me dijo ¿tú quién eres? y le dije oh perdón perdón que soy amigo de Cain y tal y me dijo vale vale pero sí sí o sea investigo tanto que hasta me he sentado en alguna batería o sea te cayó la del pulpo sí bueno me he hecho una mini bronca tú me haces unas preguntitas así cortas a ver si puedes responderlas rápido a ver que por dónde sale el tema ¿un tema? ¿un tema? vale digo este siempre pero es así te voy a decir kiss your best goodbye de Aerosmith ¿qué estás escuchando ahora? pues mira estoy enganchadísimo pero hace una semana que me ha pasado esto en la portal a Mundo Sonoro de marzo sale Carlos Ares sí es un es un artista gallego y lleva una bandaza brutal y ya le había escuchado en Radio 3 algún tema tal y le dije hostia buena pinta y me he puesto a escuchar el disco y estoy pero in love o sea enganchadísimo me parece parece una bandaza una bandaza y un crack es más ya he pillado un tras ya para ir a verla a Bilbao y Carlos Ares os recomiendo ¿un artista por ver en directo? John Mayer ¿el siguiente concierto que vas a ver? John Mayer ¿dónde? figura estoy a París joder si hace la gira de John Mayer solo tocar solo me molaría verle con banda porque lleva Steve Jordan Pino Paladino que son increíbles pero bueno con Verde me conformo y sí más tocamos en Mallorca el día anterior con Sinova y luego al día siguiente me voy con Dani el guitarrista nos vamos los dos a ver a John Mayer a París y creo que va a ser un bolazo envidia sana tenemos aquí el equipo un bolo de tu vida que que tienes en la cabeza habiendo tocado o sea ¿con qué bolo te quedarías? ¿bolo nuestro? si tienes uno sí sí, sí tengo el te voy a decir el de la Plaza del Trigo del Sonorama sí del año pasado que fue muy emocionante ya habíamos tocado la primera vez que tocamos en la Plaza del Trigo fue 2016 con el disco Volver pero el disco todavía no había salido que ahí nos dio la oportunidad el Sonorama que fue tocar allí muchas de las bandas ¿esa fue el concierto ese que has comentado antes al inicio que es el que os dio la opción de abriros a la gente o...? sí sí por el Sonorama en la Plaza del Trigo lo que haces a muchas bandas emergentes les da la oportunidad y eso normalmente está hasta arriba de gente bandas como Betusta Morla esta gente tocaron en la Plaza del Trigo cuando no les conocía casi nadie y esa vez fue en 2016 y salimos a tocar ahí estaba todo petado y no el disco ni había salido y fue un bolo muy guapo y luego ya el año pasado ya tocamos allí además era de sorpresa o sea no estaba anunciado y fue muy emocionante o sea emocionante de acabar llorando después del concierto que eso es tenéis una relación bonita ¿no? con el Sonorama sí 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 el Sonorama ese bueno al final curramos con ellos con Planeta Sonoro luego está también Oncha y Warner y y la verdad que con con Planeta siempre tenemos o sea somos un poco como los los hijos mimados del Sonorama pero pero muy contentos o sea se han portado genial o sea muy bien ¿qué tal es esto de trabajar en ya en la industria musical metidos a tope? o sea tenéis discográfica tenéis agencia de management tenéis una crew potente o sea ¿cómo es ya tener una estructura tan grande? ya no sois cinco amigos que habéis hecho una banda y estáis tocando o sea esto ya es como serio que va que va esto pero ha cambiado muy rápido en poco tiempo porque al final con la formación ahora llevamos diez años desde 2014 desde 2014 hemos o sea hemos pegado unas kilometradas por toda España tocando porque al final es lo que nos apasiona pero las giras hasta hace pocos años eran totalmente deficitarias pero creo que es algo que pasa constantemente o sea si le preguntas a muchísimas bandas que se recorren toda España tocando y si les preguntas si si están viendo algún beneficio a nivel económico te van a decir que no o incluso que palman pasta o si se quedan parra pues contentos y así hemos estado nosotros hasta hace unos años y creo que es es algo que que es parte del proceso pero que muchas bandas no lo llegan a soportar porque por lo que sea porque igual dicen no quiero dejar el trabajo porque no sé lo que va a pasar o o directamente porque algunos de la banda no no están dispuestos a a seguir de esa manera nosotros hemos tenido la suerte de que hemos de que somos cinco cinco personas que o sea si nos decían vamos a tocar a Cádiz palmando pasta vamos y y hay que hacerlo estamos y y lo seguiríamos haciendo o sea quiero decir ahora nos dedicamos a esto de manera profesional y es la hostia porque es muy difícil conseguirlo pero si ahora me dicen eh hazte una gira no sé cuántos bolos como lo hacíamos antes ¿por qué creéis que habéis soportado esto vosotros lo que nos soportan muchas bandas a ver también hemos tenido suerte en el sentido de que porque es no es fácil irte a Murcia a tocar un bolo y que te vean 30 hacer 3000 kilómetros un fin de semana para que te vean 30 o irte a La Coruña o irte a Cádiz o a Huelva para lo mismo y otro fin de semana todo lo mismo o sea no ha habido ningún momento de flaqueza entre vosotros durante todos estos años porque no es fácil esto no pero momento de decir lo dejamos porque esto vemos que no tal no has dicho has dicho a Coruña y me ha dado la risa porque es que una vez fuimos a Coruña y igual había 8 pero 8 contados viéndonos y a ver que no pasa nada es que antes luego ya volvimos y para para mí ir a ir a a Coruña o a Vigo a tocar a la fábrica de chocolate es una sala mítica ahí de Vigo y que fueran 60 personas con nosotros era un exitazo o sea era era increíble pues te han venido 60 en Vigo que estamos a 600 kilómetros de casa y era increíble y a ver y lo de lo de cómo hemos aguantado también la situación quiere decir no teníamos todos un curro de estos de de en una fábrica 8 horas al día tal que ahí liberarte es más complicado Ander hacía vídeos que es un poco freelance la Britán tenía su consulta de osteopatía y más o menos se podía apañar Arlanche estaba estudiando porque tenía 19 años o no sé cuántos para mí siempre tendrá 18 creo que ella tiene 27 pero cada vez que me dice le digo no tú tienes 18 y y luego Dani estaba estudiando también en Musiquene que tiene la carrera de jazz de guitarra y luego estaba dando clases entonces más o menos nos podíamos apañar luego yo tuve un momento también que tenía curros por ahí sueltos tal no sé qué y más o menos nos apañamos si llegamos a tener un curro de estos de tipo fábrica 8 horas no sé lo que habría pasado pero pero en ese sentido hemos tenido suerte y y nada y de repente eso en poco tiempo sí que hemos ha cambiado mucho el tema ¿qué le aconsejarías a una banda así emergente que está empezando como vosotros hace 10 años que no que empuje o que no se rindan que no se rindan si pueden que tiren para adelante porque además nunca sabes o sea nunca sabes cuando cuando va a haber el cambio ese de un poco ya que sea algo profesional porque hay bandas que sí tienen una carrera nosotros ha sido una carrera de fondo o sea llevamos tocando o sea la formación ahora 10 años pero nosotros tocando como músicos llevamos 20 años tocando entonces no sabes y luego hay bandas que de repente sacan un disco el primer disco y la han petado y dices joder maravilloso pero pero no suele ser lo normal lo normal es pegarte bastantes años pero pero es lo que hay si te mola para adelante y a nivel de de sitios para tocar hay plazas más complicadas que otras por ejemplo igual vas a Madrid y es muy fácil ¿no? con crear gente pero igual vas a no sé a Murcia o a Cuenca o a Coruña como has dicho antes y nosotros en nuestro caso tenemos nuestro público la verdad que mola bastante o sea tenemos público bastante variado en cuanto a edades y tal pero tenemos un público bastante fácil y si las zonas donde más así gente nos escucha Madrid por supuesto y mucha gente se cree que somos de Madrid luego decimos no se nos nota el acento de vasco es que tenemos pero bueno y y luego la zona de Levante nos escuchan mucho también o Murcia Andalucía Andalucía Castilla-La Mancha Castilla-León el otro día arrancamos la gira en Málaga y fue increíble muy bien la verdad que sí pero bueno no hay público difícil el de Euskadi suele ser el más complicado el más complicado en casa sí pero bueno ya creo que ya se están soltando ya el hueco ese que se hacía delante de los conciertos en Euskadi ya ya se están soltando y qué tal la comparación de tocar al otro lado del charco porque ya habéis ido dos veces y la idea es ir más veces o muy bien hay diferencia entre el público de allí y aquí hay mucha diferencia del público el público de allí porque la primera vez que fuimos a tocar allí fue junto a una banda uruguaya que en Argentina la petan se llaman No te va a gustar sí ahí son o sea te llenan un estadio sí es una pasada y nos invitaron porque los conocimos a través del sonorama y tal y son muy majos es una pasada cada vez que vamos nos invitan ahí a su estudio un asadito tienen parrilla y tal y nos invitaron a telonearles en el hipódromo de Palermo dos días sábado y domingo cada día había 20.000 tickets vendidos y salimos claro dijimos bueno igual cuando salgamos a tocar todavía no hay gente o que va salimos igual había ya 15.000 personas dentro y el público es muy diferente o sea estaba todo el mundo mirando de frente al escenario y callado y claro nosotros salimos y dijimos a ver qué pasa todo el mundo callado acabamos el primer tema la peña aplaudiendo tal coreando ahí si no no nos conocen de nada pero fue fue increíble o sea el respeto o sea aquí la gente habla mucho esto hay que decirlo o sea la gente hay veces o sea me pasa a veces que voy a ver un bolo y tengo al de al lado que no calla dan ganas de decirle cállate que venía a escuchar el concierto aquí eso pasa mucho allí las veces que hemos estado fue increíble los dos días en el hipódromo la gente estaba yo es que no veía desde arriba del escenario no veía ninguna cabeza girada hablando con el de al lado todo el mundo mirando y escuchando son muy apasionados sí 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 o sea increíble o sea ahí sí ahí sí si notamos una diferencia grande respecto al público de aquí con el de Aya bueno hay que ir acabando ya cuéntanos a ver qué plan tenéis para este 2024 pues tocar tocar y tocar tenemos igual unas 60 fechas ya programadas entre festivales y salas hasta septiembre así luego ya haremos una gira de salas en invierno y 2025 pues seguiremos seguiremos tocando creo que va a ser una gira larga y muchas ganas bueno yo personalmente todavía no la he visto tengo ganas porque he visto cositas por ahí en redes y tal pero si podéis verla merece la pena porque el show de directo es es espectacular luces audiovisuales y un directazo muy guapo habíamos comentado a varios fans que venías aquí y alguno nos ha mandado un vídeo antes de despedirte pues queremos que lo veas y bueno si puedes comentar algo pues venga espera pues te lo paso ahora ¿qué pasa Fro? ¿cómo estás? nada que me ha liado Miquel para hacerte una pregunta y quería saber qué diferencia encuentras con tienes una batería nueva una Yamaha nueva y claro llevas 20 años tocando 20 o 25 los que lleves tocando la Yamaha mítica la Mappel Custom ¿no? que con la que te hemos visto tocar un millón de veces y nada tienes una batería nueva cuéntanos un poco qué diferencias encuentras y por qué has hecho el cambio y nada que tengo muchas ganas de verte tocar con ella y ver qué qué sonido le sacas venga ¡Agui! ¡Epa! Ese daño bien pues a ver sí que sí que pille la Hybrid Maple porque probé una aquí en la tienda y esta lleva tres capas de Arce una de Bengay en el centro y otras tres de Arce y el Bengay se le da como tiene como mucho mucho ataque así que así que la Mappel Custom la otra la tengo en el local y es una batería increíble pero sí que sí que le noto diferencia a esta tiene más ataque y pero luego tiene el rollo de Yamaha que suena brutal y me ha costado muy poco afinarla pero pero sí básicamente tiene un un pelín más de ataque que es el es el Bengay y ese y un saludo para Cain que me quiero un montón pues muchas gracias por echar este rato con nosotros te seguiremos viendo aquí pero bueno los los que han visto el vídeo o el podcast pues ya te digo invitaros a que veáis el directo de Sinova porque porque realmente merece la pena Es que ricasco esta sorteón con con el tour del presente Es que ricasco un placer